Bienvenidos a CocinemosJuntos.com Como están el día de hoy? Vamos a preparar una deliciosa comida Carne molida con muchos vegetales Creo que en algunos países le dicen picadillo En mi país le decimos carne molida tapada con vegetales Algo muy delicioso Espero miren el video completo No dura mucho tiempo, solamente 8 minutos Y espero que les de me gusta, compártelo Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Tenemos miles de videos o recetas en nuestro canal Miren, para esta receta necesitan usar muchos vegetales Vamos a usar pimentones de diferentes colores Solamente voy a comenzar a cortar aquí en tiritas Y después en cuadritos Había usado pimentones anteriormente Me sobraron, los tenía guardados en una bolsa siploc Y entonces decidí agregárselo a esta carne Ahora entiendo por qué le dicen picadillo en algunos países Porque todos los vegetales se tienen que cortar En trozos pequeños O tienen que picar los vegetales Ok, solamente les voy a demostrar Como los corto yo Solamente esos dos tiritas de pimentones Y tiene que llevar cebolla Hay personas que se preocupan No me gusta la cebolla, la puedo omitir No se preocupen, miren, ustedes le agregan cebolla Media cebolla cortada en cuadritos Y le va a dar un aroma, unos sabores sensacionales a su carne A la zanahoria también es muy buena Vamos a usar una zanahoria grande Se corta a la mitad y se comienza a cortar de esta manera En medio Después una vez más en medio a los lados Se alinea y se corta en cuadritos Eso es todo, es algo muy fácil Ahora, en mi país nosotros le agregamos papas Ok, no le voy a poner dos Iba a agregarle dos Pero después decidí agregarle solamente una Y la vamos a cortar De esta manera Y después en cuadritos también Todo de la misma manera Pueden usar la papa con todo y cáscara Si quieren Y ahora en una cazuela o sartén Ponen un poco de aceite Esperen que esté caliente Y van a poner todos los vegetales ahí Para que se suavicen Para que suelten aromas sensacionales Tómense su tiempo Yo diría que se van a sofreír Por lo menos unos seis minutos Hay que estar moviendo de vez en cuando ¿Qué más o qué vegetales le agregarías tú? Déjeme saber Voy a usar un buen tipo de carne molida Creo que es 85% carne Y 15% grasa Hay variedades de carne molida Una que tiene más grasa que otra Entre menos grasa, mejor Ok Y la carne está suave Solamente la van separando Con una cuchara de madera Poco a poco O pueden hacer eso con sus manos Antes de introducirla Dentro de la cazuela Y van moviendo Van combinando Aquí todo muy bien Esta receta se puede hacer también Con carne de Cerdo molida Pero estamos haciendo carne de res Voy a usar el cilantro Me encanta agregarle cilantro Le da un sabor muy bueno Si no tienen cilantro Le pueden poner culantro Y dejan caer todo el cilantro Ahí y combinan muy bien Ya se imaginan ustedes Los aromas Los sabores que van a Que se van a encontrar aquí En esta rica comida Un poquito de vinagre Me encanta ponerle también Y para las personas Que a veces se enojan conmigo Yo estoy haciendo esta receta A mi estilo Ok Yo no se como lo hacen En tu país Le pongo un poquito de pimienta Un poquito de sal Y también se le pone Sazón goya Porque yo quiero esta Carne molida Que quede rojita Ok No la quiero blanca Le pongo ajo en polvo Le pueden poner comino Pero como no tengo Por esa razón no le puse Y combina aquí muy bien Le pueden poner caldo de res Pero nosotros le vamos a agregar Mejor agua Más adelante Ese polvito que le puse ahí De achiote No era tan intenso Pero yo tengo En mi casa Achiote Que yo lo preparo Ahí tengo el video En mi canal de YouTube Para no andar comprando No andar mandando a pedir A nuestro país achiote Ustedes mismos lo pueden hacer En su casa Ponen un poco de agua Y si le agregamos Salsa de Ketchup De tomates Un poco al estilo Nicaragüense Pero un poco más A mi estilo Ok Hay personas que le ponen Mostaza No le voy a poner mostaza Ok Combinan aquí muy bien Y van a ver Que va a quedar todo Rojito Muy bonito Le pueden poner picante Si quieren No tengo salsa inglesa Le voy a poner salsa de soya Entonces si tienen comino Y salsa inglesa Le va a quedar más deliciosa Que la mía Ok Combinan muy bien Ahora vamos a tapar Y esperar que se termine De cocinar De que los vegetales Se suavicen un poco Comienza a oler delicioso Se tapa por lo menos Unos 12 minutos Y depende Si le quieren que quede Como sopa Le agregan más agua Más caldo Yo no la quiero tan Así como una sopa Sino simplemente Quiero disfrutar La comida Con un delicioso arrocito Ya van a ver el video Más adelante O esa parte Y ya está cocinada La comida Perfecta Ahora vamos a poner Todo aquí En un recipiente Le vamos a tomar Una foto Y saben que Esto puede ser Un almuerzo Fabuloso La comida casera La mejor Que existe En el mundo Eso no hay duda Siempre y cuando La cocinemos Con amor Con dedicación Nos va a quedar Todo muy rico Que te parece Esta receta Bueno Ustedes se preguntan Ay con que La comes tu Como la acompañas La carne Aquí tengo Arroz integral Sin una gota De aceite Ok Entonces ahí tenemos Ese video En nuestro canal De youtube Para que aprendas A cocinar Arroz integral Para que te quede Perfecto Suavecito Y delicioso Y ponemos La carne aquí Y vamos a ponerle Unos frijolitos Cocidos No hay necesidad De ponerlos a freír No, no, no Tratemos de usar Menos aceite Solamente en la carne Es suficiente Para que voy a freír Frijoles Para que voy a ponerle Aceite al arroz Demasiado Calorías No es bueno Para la salud Todo en moderación Dos tortillitas Cocinadas encima De Del quemador De mi estufa Que rico Que le falta Bueno Le podrían poner Quesito Pero ya tantas cosas Creo que Como que no va Verdad Pero si me encanta Usar este picante O esta salsa Que se llama Cholula No se si ustedes Alguna vez la han probado Muy deliciosa Antes probaba Una que se llamaba Tapatillo Pero yo encuentro Esta mejor De sabor Y de calidad Combina muy bien Que rico Este fue mi almuerzo Hace como una semana Y espero ustedes Disfruten Una comida deliciosa Como esta O preparen La receta Gracias por haber visto El video Regresen a nuestro canal Más a menudo Siempre estamos Subiendo videos Ahí tenemos Miles de recetas Ya he hecho Esta comida Con tomates Ya la he hecho De miles maneras Pero Siempre queda rico Cada vez que la cocino Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!